En el pueblo del Molino En el pueblo del Molino En el pueblo del Molino Con Lucho Limón Da Víctor Fabián Y el Moreno El Cacha de Ana Con Lucho Limón Da Víctor Fabián Y el Moreno ¡Moreno, Moreno, Moreno, Moreno! Muchos hombres que son de buenas Animalitos que son de buenas Muchos hombres que son de buenas Animalitos que son de buenas Que son de buena, que son de buena, son bacanitos y son de buena, les compran carros y son de buena, les ponen SAI y son de buena. Nacer, Chancho y Luis Alfredo Escobar, definitivamente Lalo. En el pueblo del Molino, en el pueblo del Molino hay un poco de hombres, que se sacaron la lotería, tenemos más en el retrepo, no más a baleta, está pachajo y el yo jodía. El Joño es Regina, el Gordo es Jandito, Huichuel de la Chindo y también Talbipo, tenemos al flecha, con el pítico hoy, tal Chirino es Pancha, hijo de Pello Choy. Tenemos al flecha, con el pítico hoy, tal Chirino es Pancha, hijo de Pello Choy. Hay muchos hombres que son de buena, animalitos que son de buena, muchos hombres que son de buena, animalitos que son de buena. Que son de buena, que son de buena Son bacanitos y son de buena Les compran carros y son de buena Son bacanitos y son de buena En el Alfredo Zabaleta y Yaque Sánchez ¡Vamos con suje! En el pueblo del Molino, en el pueblo del Molino Hay un poco de hombres que la cogen suave ¡Veanme ustedes! Esta y me Montenegro, esta y me Montenegro Manuel de Monchón Y esta el troncoso y esta de Obedez La mayor del PEN, Capulina y su alegría Y esta José Abraham, el de las mil días Y esta Juancho el de Pío Y esta Pocho Pocho Y esta Yerno de Gladia Ponte El que vive más sabroso Esta Juancho el de Pío Y esta Pocho Pocho Y esta Yerno de Gladia Ponte El que vive más sabroso Hay muchos hombres que son de buena Animalitos que son de buena Muchos hombres que son de buena Animalitos que son de buena Que son de buena Y que son de buena Son bacanitos Y son de buena Que son de buena Y que son de buena Son bacanitos Y son de buena Les compran casa Y son de buena De la que te salvaste